Hello, pues estamos aquí en un nuevo vídeo de Modern Combat Versus Hoy empecé una nueva serie en directo que, bueno, ha sido muy divertida para mí, por lo menos Aunque creo que hay gente que... gente de mi... a ver, un segundito Gente de mi comunidad que no le ha gustado mucho porque no va con ellos Pero bueno, seguiré viendo directos de Modern en Twitch y de Verahuala Y de COD y de Modern Combat 5 y de lo que queráis cada domingo Porque los domingos son random y lo elegís vosotros Entonces, vamos allá Estoy viendo una cosa y es que estoy en platino División platino, puesto 16 O sea, hoy estoy en zona de descenso Pero platino, eh Me dijeron otro día que iba siendo hora de tener un personaje nivel 50 Y iba teniendo razón Me parece que Swift lo veo complicado porque le queda un montón Chapka tiene este equipado porque le tocó Podría subir un poco más a Chapka, chicos Bueno, chicos, por cierto, he hecho a Nixin Lo he extendido en el clan, ¿vale? Nixin es este Porque suele estar bastante pendiente de todas las cosas Y de quién hay que subir, de quién hay que bajar Lo suele conocer a mucha gente Entonces, él se va a encargar de echar a gente Cuando a faltas en él y quiere pedir que eche a alguien Pues él posiblemente sepa mejor que yo Quien puede echar Vale, chicos Hoy tengo ganas de darle a Chapka Es que Chapka me mola un montón Me lo estoy dando mucho Porque cuando aparece un Ronin Coges Chapka y ya es como Vale, soy Chapka, soy feliz Entonces, estoy pensando en Chapka Subir a Chapka al 50 O Ghost al 50 No tiene nada Es que Ghost al 50 Vale, tengo que conseguir Voy a hacer una cosa Voy a proponerme Acumular fragmentos en granjas Para subir de nivel De subir de De las mejoras Y voy a elegir entre Ghost, Chapka y Swift Yo creo Y hasta Monarch Que, por cierto, está así Tampoco tiene mala opción Yo creo que esto Entre Ghost, Chapka, Swift y Monarch Quizá Es que Swift Le queda poco Pero yo creo que Swift Efectivamente se me va mal Ghost me hace petece un montón Y Chapka también me petece un montón Conseguiría esto con Swift Igual puedo jugar con Swift Hacemos una partida con Swift Venga, hacemos una con Swift Y el próximo día Hay una con Chapka ¿Qué os parece? Hacemos una con Swift Venga, aquí está el Swift Porque últimamente Swift y yo Nos estamos muy inspirados Vale, es de equip Es de De Zona, vamos Controla de zona Me gusta lo de controla de zona Tenemos una Swift Creo que son los de antes ¿Verdad? Puede ser El yo es el de antes No era yo, yo era yo Está en otro equipo Perfecto Vale Guachi Lo he visto en la parte anterior Porque fue un poco mala La verdad Igual tiene que ir a la push No lo sé Oh, muerto Muy buena ¿Quién es? Chapka, Chapka Se ven al fondo Me muevo Dios Buf Vale, vale No estoy nada mal Chapka, Chapka Oh, estaba nada de vida Tío Le quedó nada Un poquito Aparece que estaba apuntando En la cabeza Buf Mejor, eh Mejor, mejor, mejor Mejor Algo mejor, algo mejor Venga, va Es que yo no recuerdo Cómo se juega con esta tipa Y aún no lo pillaron, eh No pillo nadie A ver si Se van a pillar ellos, eh Vale, los veo Muerta Voy a ir por esta de aquí Chapka, Chapka, Chapka Muerta Y aquí ¿Quién queda? Seven La materia Me salió Me salió a mil aquí ¿A quién viene? ¿Quién es? Oh, que me revienta Uff He huido, eh He huido cual ratilla Vale, ¿quién es? Can Sí Uff, me matan Así que no tenía que haber hecho He hecho eso Sin la ulti Fui gilipollas No tenía que haber hecho eso Sin tener la habilidad Fui tonta ahí, eh Me equivoqué Fui de huevas Fui desmotivada por la huida Vale, vale Venga, no pasa nada Arrumpamos todos Vale, están ahí mi equipo ya Muy bien Viene alguien por ahí abajo Chapka Muerta Vale Allá al fondo viene alguien también Vale, muerto Viene alguien por ahí también Que es Chapka, creo No, es Seven Muerta Vale ¿Dónde está? Aquí ¡No! Me escapo No, no me escapé Me escapé Vale Joder Vale, 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 vale ¿Cómo se rompe el puto cuchillo? Que no se rompe Dios Venga, que lo he intentado romper ¡Oh, mierda! Help Help Buf Me he escapado Chicos, ayudadme Buf No Lo mato Pero me mata a mí Lo mato Pero me mata a mí, chicos Bueno, pasa nada Venga, va Es que tampoco voy tan bien Pero bueno Y por aquí Yo creo Ahí viene alguien ¿Quién es? Es ¡Uy! Tan nada de vida ese Blaze Me matan ¡Uy! Chapka Joder Con la Chapka Dios Vale, a ver Venga ¡No! Vale Están ahí Voy, voy, voy ¡No! Joder, tío Es que De verdad, ¿eh? Una herida en un brazo, ¿vale? Por eso estoy ahí mirándolo todo el rato Era nuestro, ¿eh? Vale, todos juntos Venga Todos juntos podemos, yo creo, ¿eh? 85 Aquí Aquí hay alguien ¿Quién es? Aquí es el Blaze Me mato, me escapo Y esta también la mato yo ¡No! ¡No! El punto El punto El punto Joder Entrao, ¿no? Ah, claro Estaba aún Aún no estaba en tiempo de descuento, tío Voy a coger la minu, ¿vale? Si quiero llegar No llega nadie Qué pena Tío Yo era no esta Esa partida, ¿eh? Qué pena, chaval Hubo una jugada decente ahí mía Al principio Pero luego me despisté un poco Es que lo hicieron muy bien Tanto Bueno, Chapka era un poco rara Porque moría cada vez por tres La Seven jodía un montón, ¿eh? Bueno Vamos allá Venga Llevo unas cuantas partidas ya No sé cuántas habéis visto Y no me ha ido nada bien Es que Seven y Joe O sea, Seven y Joe Estamos en la mierda, tío Me da la rabia Es como ¡Oh! De verdad, ¿eh? Venga, va Equipo Ah, tengo yo otra vez en mi equipo Joder Yo he ganado Ah, bueno, no Perdida Estaba conmigo Y ganó la que no estaba En la que no estaba en mi equipo Y me ha dicho No todas Pero no, no, no Vamos a ver Por ahí hay alguien En otro equipo Vale, perdimos a alguien ya Vale Están por aquí Ah, está Que hay uno Míralo Chuli Muérete Eso es un Seven Una Seven Seven Ah, no Una Seven Es Lock Tal vez Vale, muerto Hay Seven Hay Seven también Me escapo No sé dónde está No la veo Uy, Chapka La mató Seven Menos mal Joder Vale, ahí está Seven Sub Seven Vale, la maté yo Uf Me dicen que robo kills Y yo no pretendo nunca robar kills Me lo dicen en el directo, chicos Quiero romper esta mierda Oh Aquí Muerto, Chapka Vale Joder Por aquí había alguien, creo Allí Seven Voy Nada, nada Todo Ay, Nox No, no, no No Joder, tenía la Tiene un Ghost ahora, creo Tiene un Ghost No he soñado Tiene ningún Ghost El dorado es Ghost Hay que tener cuidado Que Ghost es un problema Ghost es un problemita, eh Y cuando vas Mierda Una torreta No, Running Running Running, no Running, no Running, no Ah, me muero, chaval Oh No tenemos Chapka ahora Es que, joder Hacía falta Chapka Es que con un Running, tío Vale, ha roto la torreta Ghost ¿Qué dije? Yo que dije que Ghost es un problema Toma Ghost Toma En toda la cara Así, pa Ok Vente, chuli Vente, chulito Muerto No No me di cuenta Que estaba detrás Mía Si no hubiera hecho la E No la eché para aprovechar Pero Pero no me di cuenta De que estaba detrás mía Llevan así Mira como vamos, eh Vale, 85-80, eh No vamos tan mal Si puedo ganar ¿Somos tres Swifts? O estoy soñando Vale Me voy a tope A todo el mundo Venga Tengo la torreta Tengo la torreta por aquí Ghost, 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 ghost Muerto, ghost Vale No, 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 no No El tiempo de cooldown Que no me había dado cuenta Que lo había A pesar de que cuando tienes No te da tiempo de cooldown En serio Yo no te lo haré Sabes, como loca Joder Victoria, menos mal Así que me he perdido otra vez Tío Tampoco fue tan bien, eh Tampoco me fue tan bien Pero bueno Es que tampoco es tanto, eh Es que últimamente Swift y yo Estamos mal Y eso que le hice Tiene equipo puesto Tocho, eh Vamos allá Tenemos un 2 Can Y un Cult En mi equipo Ah, no, cambió Tenemos una 7 Vale Me gusta Vamos a ver Esa última partida Que voy a jugar hoy Vale Y espero que salga Bien Porque si no Es que esto Es lamentable O sea, de verdad Yo cuando hago partidas No finjo, ¿vale? No porque no quiera Es que no tengo tiempo Para grabar 2 horas Para poder enseñar Las partidas muy, muy buenas O sea, os enseño Lo que sé jugar Lo que juego Es decir Lo que me sale En las partidas Básicamente La mato La mato La mato La mato Oh, Dios Tiene la mierda Me están dejando salvar Me no me puedo creer Lejos No, estaba Pensé que estaba Pensé que me libraba de lejos Pero no No, me libré Vale, a ver Me concentro Vale Ese muere Ese muere Muerto Esto es mío Y esto es mío Lo cogí ¿No lo cogí? No escapo Muerto Dios Aquí, aquí Blaze, Blaze, Blaze Muerto Lo mato, lo mato Voy por él Muerto Mío Vale, coño Por fin Joder Algo decente Vale, ya revesta el cab Vale No arreglarlo Chicos Me olvidé Monarch No sabía que tenía un monarque ¿Vale? Ya lo sé Se acaba de hacer una doble Una doble sin monarque Se acaba de hacer una doble sin monarque Vale Hemos perdido la delantera Bien Ve por él Está en golpe Está en golpe Muerto Gracias Dios Vale Chabka ahí Chabka ahí Nad, me libro, me libro Yuk, me libro Vamos a... Sí, Yuk Vale, estoy... Estoy... No estoy recargando Eso es un problema Uy Monarque detrás Me cago en su puta madre Casi nada Que estoy contentada Estoy intentando que salga La partida decente Este muerto Blaze, Blaze, Blaze muerto Esto es mío Cab No, me escapo No me escapé Me salvan No No Uf Joder el cab, eh La madre que lo parió, chaval Vale El monarque está por aquí En algún lado, eh Cab está aquí Está muerto cab Joder Estoy de distancia De lejos Para que no me mate, tío Este... Está... Uf, muerto Menos mal Vale Vale, no estoy recargando Lo sé, chicos Me estoy equivocando Vale Lo cojo no porque quiere Llegarme su punto Sino porque quiero Ganar Ahí voy a coger también el suyo Pero ¿por qué no lo cojan los otros? Vale Joder Ah, me persigue ¡Oh, me he salvado! ¡Uf! No tenía yo nada conmigo, eh Vale Me matan por detrás No tengo habilidad ¡Oh, soy gilipollas! Eso le da 10 puntos ¿Verdad? La mía Le da 10 puntos Sí ¡Ah! 95 Una más y perdemos Tío Qué pena, chaval Qué pena Es que no me voy a perder Tío ¡Ah! Ahora Mira, ya está Ya está Ya perdimos Tío Joder Qué pena Tío Bueno Creo que no he jugado tan mal Como en otras Pero me he estado más concentrada Me ha gustado más, la verdad Pero bueno Es que, joder 4.000 casi Bueno, estaba un poco mejor Es que jugó súper bien El puto Empiezo a darme a notar Que la gente tiene personajes A nivel 50 Y yo no En mi nivel Entonces igual Si debería concentrarme más En subir de nivel A nivel 50 Algunos, ¿vale? Porque tengo todos Un poquito subidos Pero ninguno subido A tope parte de Minu Así que voy a dejar Sido por aquí Igual no ha sido El más divertido del mundo Pero bueno Es lo que hay Voy a intentar editar Y subirlo para hoy ¿Vale? Para que lo tengáis ahora Y voy a desigrabo Para Chapka ¿Vale? O sea que nos vemos en el próximo vídeo Chicos Que os peten Y no os olvidéis Que tengo otro canal De animalitos Y ahora abrí otro canal Que también está En canales destacados Igora Streams Que es el En el que subo los directos Tal cual Entonces si alguien quiere ver Los directos de Modern Combat De sus que son partidas Un montón de ellas Y jugamos todos Pues ahí tienen todos los vídeos Subidos Aún estoy en ello ¿Vale? Porque no me da tiempo Pero bueno No me da tiempo 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 No me da tiempo